Tras un año de haberse denunciado un supuesto atraco por cerca de 950 millones de dólares del Seguro Social de la Policía, la jueza Yadira Proaño aceptó la vinculación a la instrucción fiscal de Jorge Chérez Miño, alias El Mago, gerente de IVECOR, EHIVF e ICS, empresas por las cuales se realizó gran parte de las inversiones de riesgo con dineros del ISPOL. Usted está preguntando, al final va a entregar o no va a entregar el dinero, va a entregar o no va a entregar las inversiones, pero por supuesto es lo que queremos hacer, las inversiones están ahí. Aunque su paradero es desconocido, se dispuso la prohibición de salida del país, presentación los lunes y viernes ante el fiscal y uso de dispositivo electrónico. Estas mismas medidas tendrán que acatar Rafael Núquez, exdirector económico financiero del ISPOL, Luis Domínguez Viteri, exdirectivo de Ventura Casa de Valores y Capital Ventura, Luis Álvarez Villamar, exgerente de operaciones de Decevale, quien confesó cómo se dio el desfalco al ISPOL y pagó una fianza de 250 mil dólares para ser liberado tras declararse culpable de conspiración para lavar activos en Estados Unidos. Nosotros hemos manifestado que detrás de estos personajes iniciales aún faltan aquellos de talante mayor, inclusive las conexiones políticas y también los grandes grupos económicos que también le atracaron al ISPOL. Además, se vincula a Carlos Carbo Cox, exgerente de Decevale, a quien se establece la prohibición de salida del país. Mientras tanto, a John Luzuriaga Guinaga, exdirectivo de riesgos del ISPOL, por encontrarse detenido en Estados Unidos, se comunica a la justicia de ese país que se encuentra inmerso en esta investigación penal en Ecuador. Este jueves se decide también sobre el pedido de Enrique Espinosa de los Monteros, exdirector del ISPOL, para dejar de portar el grillete electrónico por piel irritada y agravamiento de una úlcera. Gustavo Merino, TC Televisión.